Hola a todos y un gran saludo desde España. Antes de contestar a la pregunta, me gustaría presentarme. Me llamo Marco Musumezi Dagata, soy empresario, economista y político, y resido en España. Hoy hablamos de un gran proyecto donde, con mis 49 años, participo con mucha emoción y mucho entusiasmo, y es el proyecto que se llama el Bitcoin con K. O sea, el nombre del Bitcoin, pero sustituimos una C por una K. Veremos también que su logotipo es muy parecido, pero tiene una diferencia entre la C de Bitcoin, la K, y el hecho de que el logotipo de la B cambia porque no tiene dos líneas rectas, sino tiene una línea desviada como si fuese una K. Eso lo hemos hecho adrede. Tanto es que el proyecto se empezó hace tres años, se hicieron registros de propiedad intelectual para asegurar a las personas que participan en el proyecto, y nos hemos juntado analistas financieros, economistas, de lo cual me incluyo en el directivo, y programadores. ¿Qué es el Bitcoin con K? Quiero deciros, para los que me están escuchando y no son familiares a lo criptoactivo o a lo que se llama criptomonedas, os hago un ejemplo. Amazon, seguro que sabe perfectamente que es Amazon, es una multinacional muy grande, y en el momento que se ha creado Amazon, en torno a Amazon han surgido muchísimas empresas que realizan todo tipo de trabajo para Amazon o con Amazon, y luego han surgido todos los dropshippers, o sea, estos revendedores que venden su producto, venden producto de otros, que quiere decir, en torno a Amazon se ha creado un grupo empresarial muy grande. Con el Bitcoin va a pasar exactamente lo mismo. Tenemos una criptomoneda que ha pasado de valer céntimo a valer casi 70.000 dólares. Han entrado grandes grupos financieros a nivel mundial y tenemos un activo en el cual, en cuanto ya los diferentes gobiernos ya legislen todo, porque no le va a quedar otra, surgirán muchísimas actividades comerciales y servicios en torno al Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin con K? Es el pionero, el servicio pionero, el primer servicio de funcionalidad para el Bitcoin BTC. ¿Y qué funcionalidad hemos elegido para esta criptomoneda? Hemos elegido poder distribuir recompensas diarias en Bitcoin a la gente, a la gente que vive el día a día, que tiene su trabajo, que tiene sus ahorros, que no tiene pensado completamente meterse a comprar y vender o a tradear porque es algo arriesgado y desde este vídeo me dirijo que no hagáis experimentos porque para comprar y vender hay que aprender. Y por otro lado, no pongáis vuestro dinero en mano de ninguna persona que os promete comprar y vender, comprar y vender y daros fortuna, porque la mayoría, sino casi todos, son usuarios. Entonces, volviendo al tema, ¿dónde es interesante escuchar? Porque yo no estoy aquí para vender nada, sino que estoy para explicar el proyecto. Entonces, este token, que tiene 21 millones de unidades como del Bitcoin, al contrario del Bitcoin, que ya circulan 19 millones y medio, del Bitcoin con K habrá solamente 11 millones en circulación. Los otros 10 estarán en una cosa que se llama stake, bloqueados, ¿vale? ¿Dónde? ¿No? Circularán, si no, entenderéis por qué están bloqueados. De estos 11 millones, 5 millones salen en pre-venta con un precio de 50 céntimos. Estamos hablando de cinclus. Volviendo al tema de reparto, ¿cuál es la función del Bitcoin con K? Es alcanzar al 99% de la población, no al 1% que compra y vende Bitcoin, que además la mayoría son ya grandes empresarios. Bitcoin se ha transformado en algo muy eletista. Entonces, el Bitcoin con K vuelve a democratizar el Bitcoin, eligiendo un token que llegue al pueblo, que el pueblo pueda comprar, por lo menos pueda comprar otra vez antes de que se dispare en pre-venta a 50 céntimos. Y si se mantienen un mínimo de 100 Bitcoin con K en la cartera, que son en torno a unos 55 dólares en pre-venta, ante todo, deciros que la pre-venta termina dentro de un mes, o sea, el 21 de mayo del 2024 termina con la pre-venta. Entonces, si estáis escuchando decir, pero ¿dónde puedo comprar? Yo escucharía el vídeo ante todo, porque es importante. Entonces, el Bitcoin con K no solamente redistribuirá un 5% de Bitcoin diarios de recompensas. Ese 5% no lo pongo yo, ni lo pone otro. Ese 5% es una tasa que existe en la compra-venta del token y que se distribuye a los titulares. Eso es algo muy normal en la blockchain, muy normal en la criptomoneda. La mayoría que tienen esos sistemas se llaman criptomonedas deflaccionarias. Deflaccionaria quiere decir que disminuye. No en nuestro caso, porque tenemos 21 millones y solamente 11 millones circulan. Entonces, ¿por qué es interesante participar en el proyecto del Bitcoin con K? Ahora, os lo digo, os doy tres razones. Tres. Primero, estamos hablando de un token que da servicio a Bitcoin, que quiere decir, este token va a alcanzar las personas que hoy en día no tienen acceso a Bitcoin, ni saben cómo se compra, se vende, cómo tener una cartera electrónica, y a través de la página web del proyecto del Bitcoin con K, simplemente poniendo Bitcoin con K en Google vais a poder encontrar la web, simplemente comprando desde 50 céntimos, una compra mínima de 10 Bitcoin, que quiere decir que con 5 dólares se puede participar. Yo aconsejo comprar un mínimo de 100 Bitcoin, que son un incremento de 55 dólares, solamente porque a partir de 100 Bitcoin el programa os distribuye las recompensas en Bitcoin. Entonces, eso lo que hace es alcanzar personas en todo el mundo. Hay cientos de países en el mundo. La gente conoce el proyecto, la gente conoce el proyecto, y es una forma de poder entrar relajada, es una forma de poder entrar sereno, es una forma de poder entrar en un sistema, y un token que crecerá según la gente común, entre dentro del proyecto, porque es una forma de poder invertir. Esto es el punto uno. El punto número dos, es que estamos hablando de escasez. La palabra escasez, ¿qué quiere decir? Si yo tengo 21 millones de tokens, y circulan solamente 11 millones, cuando tú compras un token en pre-venta 50 céntimos, y circulan solo 11 millones, que son la mitad de lo que está circulando ahora de Bitcoin, lo más probable es que según participe más gente, según se conozca el proyecto, según salga en más periódicos nacionales, como está pasando ahora, la gente entrará, y la gente va a perseguir los famosos 100 bitcoins, con K, que hoy valen 50 céntimos en pre-venta, pero mañana puede valer 5 euros, 25, 50, subirá, porque más gente entra para acumular esta pequeña inversión, diversificar sus ahorros para poder tener recompensas, más el precio subirá. Entonces, invertir en pre-venta en un token con 11 millones de unidades, a este precio, podría ser sin ninguna promesa, sino con trabajo, poco a poco, porque además este token permite trabajar poco a poco y crecer, no es el clásico token que sale, se dispara y desaparece. Entonces, con ese trabajo podríamos llegar perfectamente, teniendo 11 millones de tokens, a alcanzar o superar los 1.000 dólares de valor de token. Porque me imaginaron que el bitcoin hoy en día son 19 millones y medio, y vale casi 70.000 dólares. Tampoco es decir, una gran cifra, es decir, alcanzar los 1.000, pero de 50 céntimos a alcanzar los 1.000, estamos hablando de multiplicar una inversión por 2.000 veces. Quiere decir, pongo un dólar y me encuentro 2.000. Cada uno que haga sus cálculos. Pero lo que quiero decir, el último punto más importante, es el hecho de que es un token abierto a la gente común. Entonces, la fuerza de este token, el motivo por el cual es interesante este token, es que llega a la mano de todo. No está dentro de la blockchain, dirigido a los criptos, inversores, donde ahora hay un caos, hay estafas, hay además fraudes continuos, tokens que salen, entran. No, no, no. Esta criptomoneda, que además tiene su propio registro de marca, y propiedad intelectual, que podéis abrir y descargar en la misma página web. Además está en negrita. ¿Vale? Este proyecto, donde hay muchísimas personas preparadas, profesionales, como mi persona, que tengo 49 años, este proyecto lo estoy haciendo, porque me trae adrenalina. ¿Por qué? Es un desafío increíble. Yo personalmente no lo estoy haciendo por dinero, porque yo ya en mi vida he trabajado mucho, sigo trabajando, y gracias a Dios, si me investigáis y buscáis mi persona, veréis a qué me dedico, mis negocios internacionales. O sea, no lo estoy haciendo por dinero, sino lo estoy haciendo para hacer algo grande, donde todos, cualquier persona que encuentre el proyecto que es internacional, que es a nivel global, pueda participar, uniéndose a mí y el equipo. Entonces, esto es el punto de fuerza. Mientras que la blockchain es un 1% de la población, nosotros nos dirigimos al 99% de la población. O sea, nos estamos dirigiendo a 4.900 millones de personas. ¿Comprendéis qué es qué? Es una cantidad enorme, no solo en Europa, sino en Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces, estamos al principio para que el token luego ya crezca y suba según se conozca más.